este es la jornada concluimos con esto con su oferta para dames al primer envío conectaba tanto que la tiene el inicial y tapar short una o la perdió vamos a ver y llegó a dames si que mira 6 allá está recritando el árbitro en la segunda base conecta alcántara cañonazo que cae de hit a partir de la derecha mandan para la goma a lujo viene el disparo viene el color y anotó se muda hasta la intermedia ahora alcántara y en tercera se mete a dames tanto el cierre como la segunda conectaba tazo sobre la almohadilla de primera base va a anotar desde la segunda base ya notó a dames viene también anotando alcántara bonifacio de gol por segunda bonifacio va para la tercera base y va a llegar triple el batazo para el capitán azul seringer branding seringer es el nuevo lanzador batazo de hit al jardín de la izquierda otra más para el equipo azul tú andúbal conectaba tazo que se va de hit al jardín de la izquierda anotó una carrera van a detener al hombre de segunda aquí una más para el equipo de los tígeres también dio lugo al primer envío está conectando cañonazo que se va de hit al jardín izquierdo caminando viene desde la tercera base ahora javier hernández con la séptima carrera del equipo de los tígeres hit del batazo ahora sí está mirando el cordón de segunda conecta por tercera base la manejo el antesalista el disparo primera agua para la tercera base el hombre y se le escapa el disparo fue malo y va a anotar aquí es siri así que un disparo y necesito inicial y está tratando de sorprender la puerta de garcía luego hace su inconecta batazo por el short la perdió el campo corto viene anotando desde la tercera base error le pueden decir sus familiares después del bate nada más y la bola se va de hit entró una aguantaron el corredor de tercera y ahora el juego está ocho a dos tal vez el batazo por segunda acción uno va a cúfer y es medio y un poquito alta a ver si es verdad que la recta bien pensada aquí está la pista ahí está le quemó el bate el segundo base entró tiró primero y expuesto out le ganó el partido a grandes ligas marcelo zuna ya tú sabes ahí va a ser yo here's the pitch se metió debajo la bola está en el aire quien la tiene a la luna el center fielder que el lanzamiento fue que le hizo la pelota una caja de sorpresas here's the pitch se metió it's over it's over it's over se acabó it's over se acabó señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen los tigres del liceo y final final ocho carreras por cuatro pero qué bonita qué bonita se ve esa pizarra this is lice time this is lice time esta noche o mañana en la mañana si ves un fanático de los gigantes del cibao acércate al oído y dile fue el licei que ganó si ves un fanático de los gigantes del cibao si quieres súbele la voz un poquito y dile fue el licei que ganó